En primer lugar, quiero agradecer al gobierno de la provincia de Salta y en persona al gobernador Urtubey para darme esa posibilidad de conocer una visita bastante breve, en tres días, pero estoy súper contento porque durante tres días, el primer día, tuvo lugar una reunión multisectorial con el gobierno, con los funcionarios y con los empresarios, que englobaba Cámara de Comercio, Turismo de Salta. Hemos podido hablar sobre la posibilidad de incrementar el comercio y la visibilidad de Georgia en la provincia de Salta y al revés, porque con Argentina tenemos relaciones buenísimas, excelentes, pero somos un país pequeño. Por eso tenemos, o sea, el tamaño menos que Salta, la población un poco más, por eso vemos mucha posibilidad que hay mucho parentesco, porque en primer lugar, el vino, porque el vino es el producto más importante, emblemático de Georgia. El vino salteño es archiconocido de Argentina y cada vez crece la posibilidad que sea conocida fuera de Argentina. Agroindustria, que en Georgia representa un porcentaje bien alto y también la pasión por rugby, podría decir, que también une al gobernador y a Georgia. Por eso hemos hablado para hacer algunos eventos juntos y también para que vengan las delegaciones de Georgia, para que vean, porque también en Georgia y Salta son muy pocos lugares del mundo donde existe la cultura vitivinícola de altura. Por eso es también un asunto que podría ser, digamos, un tema de futura cooperación fructífera. Yo digo que entre 23 provincias argentinas es la segunda provincia que visito de visita de trabajo, oficida oficial, y estoy, te digo, supero todas mis expectativas. ¡Gracias! ¡Gracias!